¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Me presento, si eres nuevo en el canal, mi nombre es Julio César, pero toda la banda me conoce como Pachón. Te invito a que te suscribas y a que actives tu campanita de notificaciones. Hola, bandita. Hoy vamos a jugar Roblox, un juego nuevo. Se llama Doors, un juego de terror. Suspenso, más que nada. Y pues, bueno, había jugado un poquito, pero no se grabó. Entonces, pues, obviamente que voy a volver a jugarlo. Pero no avancé como tal. Y pues, bueno, yo creo que se viene algo interesante, algo bueno. Y lo que he notado es que este juego, o así que valga la redundancia, se juega mejor acompañado. O sea, pueden entrar dos personas. O sea, puedes entrar solamente como tal una persona, pero se divierte más jugando dos. Y es lo que experimenté. Y pues, bueno, vamos a comenzar con Doors. Y bueno, bandita, ya estamos aquí en Doors, un juego de terror y suspenso. Esto, yo pienso, bueno, aquí lo que he notado es que lo que sí sobresale y lo que hay que poner mucha atención es, obviamente... Ah, ya voy a entrar con él. Es, este, estar atentos a los sonidos. Yo, 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 yo entro contigo. No, no puedo entrar. No puedo entrar. No, no, necesito de dos. Por ejemplo, este, pero necesito que entre alguien más. A ver. Es que ya probé y... Ah, yo quería entrar acá. A ver, este lado. No. Este lado. Ahí está. No, no puedo entrar, salir. Es que quiero uno de... O sea, donde entren más. La diversión es con muchos. No es con pocos. Igual acá, a ver. Ah, no puedo, a ver. Pam. Bueno, Dafne, vamos a hacer equipos. Tenemos que sobrevivir. No sé si tengo, si tengo eso copyright. Todo es diversión hasta que se pone turbio esto, eh. Vale, ya andamos acá. Bien. Necesitamos una... Aquí, aquí, ya sé dónde está. Tranquila, Dafne. Ya sé dónde está la... La llave. Tranquila, tranquila. Aquí está. ¿Lista, Dafne? No, no vas con un novato. Tal vez la primera sí me asusté. Y sí, fue... Estuvo cañón. Jugar la primera, pero bueno. Vente, Dafne. Sale. Aquí... Bueno, esto es aquí donde nos podemos ocultar, ¿sale? Cuando escuchemos algo tenebroso. Entonces, creo que Dafne ya me está entendiendo. No, se puede correr, no. Solamente se puede agachar. Vamos a la otra siguiente puerta. Dafne. Dafne. Voy a hablarle, a ver. Dafne. 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 Hija de eso. Dafne. Ven para acá. Acá, acá. Mírala. Ay, de veras. Vente. Bueno, si no tendremos que seguir nosotros, ¿eh? Si no, si no llega ella. O creo que se la aguió. Todos los vamos a continuar. Bien. O sea, hay una cosa que aparece. No he descubierto qué es esa cosa que aparece. Pero es algo que aparece. Entonces, uy. Esto es muy diferente ya a lo que yo había jugado. O sea, aquí cambió todo otra vez. Porque me acuerdo que yo entré a... A otra puerta. O sea, fue diferente. Creo que cambian, ¿eh? Creo que son randoms. Bien. Por lo que veo, Dafne se quedó por allá. Uy. Uy. Entra. Uy, 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 uy. Eso decía. Eso decía. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bien. Vuelve en uno segundo. Sobrevive a Ambush. Logro desbloqueado. Bien. A ver. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. Ya estamos acá. Está oscuro, ¿eh? Sí, o sea, sí está oscuro. A ver. Esta es la siete. No sé. Creo que es por allá la ocho. Está muy oscuro. Esta es la seis. No, vamos. Es por este lado. Entonces. La cosa es ir esquivando a este... Este ente, lo que sea. Y pues, bueno. Ah, o sea, tenemos un límite para escondernos. Me parece esto que estoy viendo. Ocho. Bien. ¿Y hay luz? Me gusta cuando hay luz. Aquí tenemos que encontrar otra llave. Creo que la llave estaba para el número nueve. Estaba acá. O sea, es algo bueno que lo... Aquí no, aquí no hay. Aquí nos podemos ocultar, obviamente. Y algo que no entendí es que cuando me siguió esa cosa, creo que me pude... O sea, tenía la opción de poder regresarme. Lo cual no hice porque no sabía qué onda, ¿no? Tenía un poquito de temor. Se siente la mala vibra. Ahora, por aquí debe estar la llave. ¿Perdimos a Daphne, chicos? Sí la perdimos. Por aquí está. En una de esas camas me acuerdo que está. Entonces hay que ser un poquito... Como... Uy. Escuché algo. No hay nada. Es que... O sea, aunque no lo parezca... Los sonidos son los que... ¿Monedas? Sí. Las monedas nos sirven para algo. No sé para qué. Pero es para algo. Algo así. A ver. No encuentro la llave. No sé... Si la llave va a cambiar de... De lugares. Cada vez que nosotros salgamos o algo así. No encuentro nada por acá. No sé si está la llave. Solo sé que hay monedas. Nada más. Por acá. Entonces, como les digo... No sé si... Las llaves... Uy. ¿Quién tocó? Me da cosa, eh. Me da cosa. Yo creo que... Ya abrí todas las puertas. No encontré nada. Yo creo que podemos... Aquí, miren. Necesito una llave. ¿Dónde está la llave? No sé dónde está la llave. O sea, recuerdo que la última vez estaba acá. Es que... Lo que tienen estos juegos es de que los sonidos... Los sonidos están al full. Entonces... Igual voy a subir un poquito de volumen, eh. A los sonidos. Pero está el full. O sea, el volumen está al full. A ver. No encuentro nada, chicos. Ahí está. Sí, este... Prácticamente sí cambian... Sí cambia, este... La posición de las llaves. Porque la otra vez, este... No estaban ahí. Entonces, bueno. La otra vez, apenitas que... Que jugué y se grabó mal. Este... No estaba ahí. Entonces... Eh... Estaba en otra... Estaba en la cama. Justo en la cama. Bien. Ya vamos a la número nueve. Creo que esa es la número nueve. Una fogata. Siempre es bueno... Uy. Qué hijo es eso. Es que me da cosa que aparezca eso. O sea, debo estar muy a las divas. Ahí, güey. Ya estoy... O sea, estoy sintiendo esos escalofríos. Encontré algo. No sé qué es eso. Uy. Es como un... Es como un encendedor. Ya encontré la llave. Sí. Ahí está, chicos. Uy, uy, uy. Uy, hijo de su. Ay, güey. O sea, hasta aquí era donde yo llegué al nivel más... Hasta aquí. Más ya no llegué, chicos. Tengo... Uy, güey. ¿Qué es esto? Ah, vale. Esto me alumbra. Pero obviamente que se acaba. Bien. A ver. Tengo unas pastillas. ¿Puedo esconderme acá? Sí, puedo esconderme acá. A ver. Tengo... No, aquí era para algo. Aquí... Uy. Uy, hijo de su. O sea... Ahí está. Bien. Tenemos otra puerta más. Tenemos píldoras. No sé para qué sean las píldoras, pero tengo esto. Hasta aquí era lo máximo donde llegué la última vez. Uy, uy, uy. Uy, uy. Creo que se acerca esa cosa, ¿eh? Uy, hijo de su. Está... Está una tormenta fuerte. Fuertísima. Fuertísima la tormenta. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy. Hay algo por ahí, ¿eh? Uy, uy, uy. O sea, al momento que salga eso... Yo me... Me voy, ¿eh? Me voy, me voy. Nada por acá. Nada por acá. Nada por acá. Bien. Vamos a la número 15, chicos. Uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Dale. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. O sea... Número 16. Uf. Uy, uy, uy. Métete. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. No sé si pueda salir ya. No. Todavía no. Todavía no. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Número 2. A ver. Tómate pastillas. Ok. Me tomé unas pastillas. Y prendí la luz. Ok. O sea, algo como que... Como que sí me tocó. Ya, ya no tengo más. Ya no tengo más. O sea, no quiero gastar lo último que tengo en el encendedor. Bien. Ahí veo como orbes, ¿eh? O sea, esas cosas. Bien. Lo último que me queda. No sé si voy bien. Tu encendedor sin gasos. Perfecto. Ahora andamos sin nada, ¿eh? Sin luz. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que me logro guiar, eh? Un poquito. Un poquito, un poquito. Bien. Por acá irá. Ok. Nada por acá. Nada por allá. Uf. Un poquito de luz. Puerta 17. 17. Creo que... Eh... A ver. Uy. Puerta 16. No. Entonces sí voy bien. Mira por acá. Eh... Me estoy atorando un poquito por el temor, yo creo, por el suspenso y por el sonido. Entonces, eh... Disculpáis, chicos. Disculpáis. Vamos bajando otra vez. Aquí está. Número 18. Ya estoy como que... Ya la estoy sintiendo, ¿eh? Nada. Nada. Uy. Creo que esa cosa se acerca cada vez que... ¡Uy! ¡Ay, hijo de su! Pinche madre. Pequeña arañita. ¡Ay, hijo de su! Sentía. No sé. O sea, algo me decía. ¡Ay, hijo de su! No, 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 no. ¡Ay, no quiero ir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Entra! ¡Ay! ¡Ay, hijo de su! ¡Ay, hijo de su! ¡Corre! Oye, pero... ¿Cómo me...? O sea, ¿qué tengo que hacer? Me encontré esa cosa. ¿Me agarró? Puerta 21. Creo que no voy a sobrevivir, chicos. Ya... Ya llegué al máximo. Puerta 22. Pero, o sea, yo sí me escondí. Uf, la estoy sintiendo, ¿eh? Uf. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Puerta 24. No hay nada. Tengo que abrir, activar algo. No sé. Es que ya me di cuenta que las puertas cambian, ¿eh? Porque... Aquí no había llegado. O sea, sí es... Esta la vi, pero esta la vi en otra puerta. O sea, esta cuando comencé la vi como en la puerta número 8, número 7. Y aquí había una palanca, la cual ya no está ahorita. Entonces, a ver. Aquí ya cambió todo. Sí, o sea, prácticamente cambian las puertas. Entonces, aquí ya con esto puedo subir. Ya me largo de acá abajo. Es una de las cosas horribles estar en un sótano. Bueno, yo lo he visto en películas, ¿no? Entonces, uy. Ay, güey. Sale. Puerta 25, chicos. Ya quiero que termine esto. Me queda muy poco, ¿eh? O sea... Ay, hijo de su... Corre, 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 corre. ¡Ay, no, no, no! Has muerto por Rush. La sentí demasiado. La sentí demasiado. Presta atención a cualquier señal que pueda insinuar su aparición. Estuvo tremendo. Estuvo tremendo. Vamos a salir. Llegué a la puerta 35. Moriste por Rush. Perdón, llegué a la puerta 27. Eso está cañón, ¿eh? Está brutal. Llegar a... A esa puerta, chicos. Pues... Pues bueno. ¿Qué les puedo decir? Voy a quitar un poquito el... El volumen que está al máximo. Ahí está. ¿Qué les puedo decir? Un juego brutal. Un juego cañoncísimo, bandita. Un juego que... Que sí da... Da cosilla, ¿eh? Da cosilla jugarlo, chicos. Pero bueno, banda. Si te gustó este video, regálame un super like. Y si quieres que siga jugando y probando este juego de Doors. Deja abajo tu comentario. Pon tu like. Y suscríbete si no lo has hecho. Activa tu campanita de notificaciones. Ya me estás atorando por el susto. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Bye. Hasta la próxima.